En este vídeo te voy a enseñar a cómo ver las fotos eliminadas en tu iOS 18, en tu nuevo iPhone ya que desde iOS 18 hacia atrás, o bueno en la nueva actualización esta, ha cambiado mucho lo que es la galería de fotos y ya no aparece la opción muy fácil la de fotos eliminadas, así que para poder verla lo que debemos hacer es muy simple vamos a ir aquí a la sección de fotos y vamos a bajar hasta el final donde dice personalizar y reordenar vamos a presionar aquí y nos aparece lo siguiente, a ti te debería aparecer todo marcado y yo lo que te recomiendo hacer es borrar todo, dejar álbumes y dejar además otros elementos, le damos ahí y como ven aquí en otro de ese elemento nos aparece lo que son las fotos ocultas, las fotos eliminadas, los duplicados, los recibidos, etc. Si presionamos ahí deberíamos activar nosotros con nuestro Face HD y nos aparecería la foto eliminada así que si tienen más dudas pueden dejarme un comentario en este video